Una mujer de Vero Beach reportada como desaparecida el lunes por la noche fue encontrada muerta el martes. Los investigadores de la oficina del sheriff del condado Indian River dicen que Carmelina Kohler, de 81 años, fue reportada como desaparecida el lunes por la noche. Su cuerpo fue encontrado en una ubicación desconocida del condado Indian River. Los agentes dicen que, según los informes, fue vista por última vez mientras se dirigía a un salón de manicure cerca de la calle 12 y US1 con su hija adoptiva, Crystal Williams, quien justamente fue arrestada el lunes por la noche y acusada de posesión de cocaína, robo de autos y conducir sin licencia. Ya fue la última persona en tener contacto con Kohler. La causa de la muerte de Kohler aún no ha sido revelada, pero los investigadores confirman que están tratando el caso como un homicidio. Y en otras noticias, varias personas estaban dentro de una casa que fue alcanzada por disparos durante la madrugada del martes en Port St. Lucie. Afortunadamente, nadie resultó herido. Los oficiales dijeron que el tiroteo ocurrió en el bloque 20.00 de Southwest Americana Street alrededor de las 2 y 7 de la mañana. La policía dijo que fueron notificados por una persona que llamó desde dentro de la casa y que escuchó varios disparos. Después de una extensa búsqueda en el área, la policía encontró 14 casquillos y más tarde descubrieron tres balas en el frente y cerca del garaje de la casa. En el momento del tiroteo, tres personas estaban dentro de la residencia. La policía dijo que aún están reuniendo datos y se desconoce el motivo del tiroteo. Si tiene alguna información sobre el incidente o las personas involucradas en el caso, comuníquese con Treasure Coast Crime Stoppers al 1-800-273-TIPS. Y en entretenimiento, este sábado 14 de marzo se llevará a cabo la versión número 52 del Delray Beach St. Patrick's Day Parade and Festival. Únete a este colorido desfile y festival anual del Día de San Patricio en el centro de Delray Beach. El festival será de 11 a.m. a 8 p.m. en Old School Square. Y el desfile será de 2 a 4 de la tarde a lo largo de East Atlantic Avenue. Evento organizado por los bomberos y la ciudad de Delray Beach. No te pierdas este sábado 14 de marzo este desfile y celebración que cumple 52 años en el centro de Delray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!